Como médico y como saludista público, hay varias cosas que creo que son muy importantes en recalcar y en llamarle la atención al país en este momento. Lo primero es que los pacientes, que es lo más importante que tiene el sistema de salud, están pasando por situaciones muy difíciles. Las remisiones a los especialistas se les pueden demorar meses y no años, o nunca llegar al especialista y morirse antes de llegar a tener su cita. En muchas ocasiones los medicamentos no se les proveen a tiempo a los pacientes, tienen que entutelar todo el tiempo para que se les reconozcan sus derechos. Y esto es una situación que afecta mucho la calidad de la prestación de los servicios de salud en el país. Esto tiene que ver mucho con las EPS, con las empresas prestadoras de los servicios de salud. El caso más reciente que acabamos de ver con Medimás, que es el nieto de SaludCop. Fue primero SaludCop, luego Café Salud, luego Medimás. Y eso tiene mucho que ver con temas de corrupción, con temas de desviación de recursos, con temas de eficiencia del sistema. Las EPS en general, todas, cuando uno se pone a mirar, son insolventes, no tienen cómo responder ante las obligaciones. Y básicamente es un sistema que en este momento nos da la sensación de que es fallido en la manera en cómo estás funcionando. ¿Por qué? Porque la regulación que hay en el sistema, la corrupción que tiene el sistema, no deja que los recursos se utilicen de manera eficiente. El enfoque en general que tiene el sistema de seguridad social en salud es un sistema para el tratamiento de enfermedades, no para la prevención. Y eso hace que de una u otra manera tengamos muchísimas dificultades en el manejo de la salud para los colombianos. El gobierno está tratando de buscar unas salidas financieras. Es imposible que esto vaya a solucionar de fondo el problema si no se regula el sistema de manera adecuada. Y aunque el ministro actual de Salud, el doctor Juan Pablo Uribe, no tiene velas en este entierro, sí es muy importante que asuma sus responsabilidades y nos cuente a los colombianos qué es lo que él va a hacer para que este sistema de salud empiece a andar como debe.